También un fin de semana con colas, empieza siempre por la bandera más importante, YPF es el primero que se queda sin combustible, ¿por qué? Porque tiene precios más baratos, después llega a las otras, pero ahora está jugando, está empezando a tener problemas un jugador que hasta acá no lo tenía y ahora lo empieza a tener que es Refinor. Refinor tiene 90 estaciones de servicio, siempre ha sido una rueda de auxilio muy importante, pero ¿qué está pasando ahora? La planta de Campo Durán cerró por 45 días hasta mediados de noviembre, ¿por qué? Porque no tiene que refinar, no hay petróleo, o sea, estamos ante un problema muy muy serio, la tenemos acá cerquita, son 600 empleados que tiene, hay un conflicto serio, pero más allá del conflicto de Refinor es un conflicto que se suma al que tenemos por la producción de combustible, donde ya hay cupos, donde el congelamiento de precios hace que, claro, tienen que importar mucho más caro, las petroleras no están importando, entonces se ponen cupo y va para abajo, nosotros hoy nos encontramos con plena campaña de azúcar en pleno, ¿no es cierto? Estamos con lo mismo que pasa con el tabaco, uno dirá, bueno, nosotros no tenemos tanto grano, es cierto, Jujuy, pero la zona de Anta, en Salta, tiene muchísimo grano y estamos hablando de una problemática que nos abarca todo el NOA, Campo Durán Refinor es para todo el NOA, entonces hoy hay una sumatoria de cuestiones que lamentablemente nada indica que esté por solucionarse, al contrario, parece profundizarse, ¿sí? O sea, es un cóctel muy peligroso, tiene que ver con el congelamiento de precios, tiene que ver con importar a precios más grandes que las petroleras no lo quieren hacer y en este momento hay mucho problema financiero en todas las estaciones de servicio. Conclusión, vamos a tener problemas, vamos a tener que hacer cola, hay cupos restrictivos, van a faltar, la nafta super está faltando, el gasol común está faltando más que el otro, ¿sí? Tiene que ver con la huella del campo, bueno, una problemática que es de nunca acabar, la Argentina tiene este tipo de cosas, el déjà vu es permanente. Muy bien. Gracias.